El repentismo y el rap, vaya fiesta del lenguaje, que tremendo maridaje desde la tonada al trap, tenemos el handicap de que no se nos valora pese a lo bueno que aflora de toda la oralitura, que esto no es arte de altura, se van a enterar ahora. El proyecto Oralitura Habana tuvo su primer evento en el año 2019, siguiendo la premisa de promover el repentismo y su vínculo con otras manifestaciones artísticas, así como la participación de noveles y experimentados exponentes del género en Cuba y el mundo. Yo creo que eso es una forma práctica de llevarle no solo el centenario del indio, o del indio naborí a los más jóvenes, sino llevar la décima como estrofa nacional a ese segmento de la población, que es el encargado de eternizarla, como en otros tiempos fueron el propio indio, el joven indio naborí, y con otros compañeros de poesía que tuvo en su tiempo, encargados de llevarla hasta estos tiempos. Este 28 de octubre va a ser el colofón del evento de la jornada siempre naborí, un evento multitudinario, una tropical, a partir de las dos de la tarde hasta la madrugada, con las características de la lectura vana. Vamos a vincular la décima con muchísimas manifestaciones artísticas, incluso con proyectos de emprendimiento, todas las locuras que se nos ocurren a nosotros, donde la décima y la improvisación son protagonistas, pero intentamos con otras dosis, otras manifestaciones y otros proyectos, acercarnos a un público distinto, a un público que no se acercaría a la décima de manera natural, sino que a través de las vinculaciones con otros proyectos. En el Salón Rosado de la Tropical Benny Moré y el Teatro Martí, se gestaron algunos de los acontecimientos más importantes para el repentismo. A las dos de la tarde vamos a empezar con un evento teórico, dedicado propiamente a la figura de Naborí, que es el pretexto para reunirnos en la tropical. Después vamos a hacer la presentación de un documental que realizamos hace un tiempo en el Teatro Martí, otro escenario importante también del repentismo y de la décima cubana. El documental se titula Oralitura Habana en el Teatro Martí. Es un homenaje que quisimos hacerle a los poetas de la generación de oro, de repentismo, volver a pisar en un escenario tan importante como ese, pero no solamente en ese documental hay repentistas, también hay lectores, trovadores, raperos, titiriteros. O sea, fue un compendio bastante bonito y variado de diferentes artistas, homenajeando propiamente a la décima cubana. El Plato Fuerte, que es una canturía tradicional, vamos a tener dos parejas de los mejores repentistas, no solamente de Cuba, sino del mundo, porque cuando hablamos de los mejores de Cuba, ya estamos diciendo que son los mejores del mundo. Los repentistas cubanos son manerados en cualquier parte. Y vamos a tener a una pareja joven, que es el Quique de Cisneros y Ana Mari Gil, y vamos a cerrar esa parte tradicional con una pareja excepcional, que es Luis Quintana y Leandro Camargo. El concierto Clausura, que va a ser con la orquesta de Alberto Álvarez, y vamos a tener también a varios repentistas, va a ser una fusión entre música popular e improvisación. Es un escenario que trae muchísimas cosas para todos los que estén presentes ese día en La Tropical, con un precio espectacular de 100 pesos el público en general, pero también estarán los abuelos y los estudiantes a 30 pesos, que podrán entrar desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana, en que cerremos con un gran concierto en La Tropical. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.